Desde hace algunos años, volar en México ya no es lo mismo. Con el aumento de las opciones de líneas aéreas, ahora casi cualquier persona puede transportarse en avión, pues las tarifas han disminuido notablemente. Resulta la cuestión del precio. Ahora el pasajero necesita y exige cada vez más. Esto obliga a las aerolíneas a buscar nuevas maneras de agregar valor a su oferta para que el usario decida emprender un viaje de lealtad con alguna de ellas. Volaris encabeza el grupo de aerolíneas innovadoras en las que servicio destacado y tarifas accesibles se fusionan para ofrecer una opción interesante al viajero. ¿Por qué? Porque no somos la típica empresa de aviación que lo que busca es tamaño, que lo que busca es una preponderancia marcada en ciertos ámbitos donde no nos interesa, sino que al contrario, es un modelo de negocios que se viene construyendo, que se viene construyendo de una forma tal vez lenta, pero muy segura, con pasos muy claros. Y bueno, pues ya terminamos el año con la tercera posición en el mercado por un pedito y fuimos la segunda. Esto lo ha colocado en las primeras posiciones de su sector, así que los resultados son más que evidentes. El líder le presentamos la sesión de fotos de la entrevista que la revista Líderes Mexicanos realizó días pasados para su edición de abril, al encargado de hacer que esta forma accesible de volar sea toda una aventura, el director general de volares, Enrique Beltranena. En esta sesión nos mostró la gran pasión que tiene por su trabajo, el amor que muestra por los aviones y la gran accesibilidad para realizar estas fotografías con un ángulo tan sorprendente. Sorprendente